Se puede aprender. Hay que tener voluntad, estudios. Yo tengo experiencia en Río con personas que no decían, hablaban que nunca tocarían un instrumento percusivo y tocaron. Depende de la persona y de quien instruye, quien ensina a la persona. Hay que cambiar informaciones, cambiar desejos en un camino, en un rumbo para llegar a la ejecución. A ejecución de los ritmos. Y yo creo que con certeza los que tienen menos ritmos con certeza un día llegaron lá.